Pero tengo otra propuesta, ya la música me está acompañando, ¿sí? De eso sí se habla. Si nosotros tenemos con mucho picante, ellos ni qué hablar, ¿sí? Ana, dale, Kikín Díaz, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ana, Kikín. Estamos en la previa de... Sí, esta noche. Sí, hoy nos lanzamos, nos subimos al streaming. Venimos nosotros, ambos somos de la tele. Pero nos animamos a meternos en esto del streaming. Sí. Y con un tema que muchas veces en los medios no se habló mucho. Entonces dijimos, ¿de qué es lo que nadie habla en la tele, en la radio, en los medios? Y decidimos hacer un programa sobre sexualidad. Sexualidad. Así es. Así, bien hot y bien picante. Como ustedes son con mucho picante, nosotros también les vamos a poner nuestra cuota de picante. Claro, en ese sentido, en la sexualidad. Así es. Ana, Kikín. Bueno, creemos que siempre todo lo que tenga que ver con la sociedad, todos hablamos en doble sentido en lo que tenga que ver en nuestros ámbitos laborales, en las escuelas, etcétera. Pero por ahí no lo sacamos a la luz. Y en este caso de eso sí se va a hablar en este programa que vamos a estar por el streaming de La Nota, los jueves de 20 a 22, hoy es el lanzamiento. Hoy, esa. Sí, tenemos como invitada. ¿Quién es la primera invitada? Huerto Bulacio, viene a hablar de todo. Vamos a hacer de todo. Y aparte tenemos muchas sorpresas con Kikín, mucho contenido, anduvimos por lugares haciendo picardías. Investigarlo porque nos gusta también meternos en el territorio. Y te cuento que una de las cosas que nos animamos a hacer por primera vez, entramos en un albergue transitorio juntos. Ah, tremendo, tremendo. Con el permiso de su marido y nos animamos a meternos adentro. Es todo profesional esto, ¿no? Claro, de un hotel alojamiento para vivir la experiencia y también desmitificar esas cosas que a veces creemos sobre el sexo, sobre la sexualidad, ¿no? Y que nos da vergüenza hablar, bueno, nosotros vamos a tratar de eso, de sacarnos los filtros y empezar a hablarlo. Porque cuando se habla, uno puede crecer, puede aprender, puede sacarse las dudas. Y tan necesario porque también se puede hablar, educar de esta manera, ¿no? Sin dudas tanto que se necesita sobre todo para los jóvenes, para el cuidado de la salud de todos, ¿no? La salud sexual. Y bueno, es algo que hoy está en auge también, el tema del ESI, ¿sí? Que es esto de la educación sexual integral, que es algo que se puso muy en auge. Que lo necesitamos, o sea, es muy necesario. Siempre conversamos con Gikín, bueno, pero hay cosas que también todavía no pueden salir al aire, porque todavía seguimos. O sea, hay cosas, si bien nos estamos ayornando y estamos avanzando en el sexo. Por eso también ayer la ley de ESI cumplió 17 años, ¿no? Imagínate, 17 años de que salió la ley todavía nos cuesta, ¿no? Por eso nosotros vamos a hablar por ahí del lado más coloquial, del lado más humano. Y siempre vamos a invitar a algunos profesionales también de algunos temas, para charlar, o tener la respuesta médica. A veces que muchas veces hay muchos mitos, muchas cosas que son falsas creencias, y que hace falta que alguien nos diga, o a veces cuando vas al médico, el médico te dice, no, no era así, estabas haciendo todo mal. Bueno, ahora te enseñamos, te educamos cómo se hace bien. Exacto. Y yo, escuchándola aquí. ¿Y qué otros lugares van a ir? ¿A qué otros lugares? Bueno, por ahora queremos invitarte formalmente a que nos acompañes a un hotel, alojamiento, a un telo. Ay, no tengo problema. Y si te animás, el próximo miércoles tenés una cita con nosotros para jugar con las cosas que tienen un telo, ¿no? Vamos a mostrarle a la gente las luces, las duchas. ¿Voy sola? Los jacuzzi. No, sí. ¿Podemos quedar? ¿Con nosotros? Ah, con nosotros dos. Vamos a acompañarte, vamos a acompañarte ahí, vamos a hacer un nuevo. Así que... ¿No nos podemos quedar después? ¿A dormir? No sé si Kike nos deja que te quedemos. Bueno, pagamos dos turnos más y nos quedamos. Déjame que le preguntamos a Kike si te deja, si te deja te quedamos. Mejor salimos de acá, lo mejor para ustedes, chicos, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María. Pero, vamos con vos.